¿Qué pasa en vivo? Bueno Mario, seguramente es un partido muy especial, con muchos condimentos, un partido que va a ser, me parece que atractivo, ¿no? Sí, sí, la verdad ya empezamos a trabajar y a pensar en el partido que es el domingo. Estamos trabajando y haciendo todo lo que nos pide Mario para ir mejorando durante toda esta semana, que siempre hay cosas para mejorar y nada, apuntando al partido que hay que traer los tres puntos. Con otra confianza, claro está, ¿no? Con la misma confianza en los últimos partidos. Sí, sin duda, la verdad sacar puntos afuera es muy importante, es lo que nos costó una primera etapa capaz, pero ahora lo mejoramos y cada vez apuntamos más hacia arriba. ¿Dónde crees que está esa mejora que permitió que se sumen estos puntos en los últimos partidos? Totalmente quedé mejorando todo lo que nos costaba antes capaz, pero sin duda fue la confianza de nosotros mismos, después de acá de la gente, de todo, porque estamos todos unidos, estamos todos en la mano y es base de todo para mí. Seguramente la expectativa va a ser enfrentar a un rival que por ahí no viene bien y tratar de hacerle marcar esa situación, ¿no? Más allá de que recién te contabas justamente que tiene un técnico nuevo, que va a ser Collete, que usted lo conoce. Sí, sí, sin duda, nosotros igual vamos a ir a hacer nuestro partido, estamos pensando en lo que trabajamos la semana, en lo que tenemos que mejorar, en lo que tenemos que seguir apuntando a eso y la verdad, ahí a hacer nuestro partido, después el ambiente ellos lo manejarán ellos y nosotros ahí a hacer nuestro partido, a meterle con todo y traer los tres puntos. ¿En lo personal te dejó un buen recuerdo, Collete? Sí, sin duda sí, yo le tengo mucho cariño, es un técnico que me hizo gustar, siempre me manda mensajes a veces, así que la verdad... ¿Le vas a mandar mensajes, no? No, no, ahora no, la saludaré ahí, pero después siempre... ¿Ante el partido? Antes del partido, pero siempre el respeto ante todo y siempre agradecido a esos profes. Está la desventaja, digo, de que él los conoce a varios de ustedes, pero al mismo tiempo ustedes saben cuál es el juego de él, ¿no? Porque lo han practicado, digo, en ese sentido pueden sacar provecho los dos. Claro, sí, sin duda ahora ustedes me avisaron que, bueno, es el técnico de Aldo Sibio, así que, nada, como te dije, a apuntar, a ver las cosas que ellos tienen y después a meterle para adelante y sacar un buen resultado allá. Mario, en lo personal te sentís cada vez mejor o al menos lo que uno ve desde afuera es que tu juego va evolucionando. Sí, sin duda, la verdad, la confianza que me dan el cuerpo técnico, como mis compañeros más grandes y todos los que están, de que siempre intentes jugar, de que el de retroceder ahora ya no me cuesta y la verdad para adelante cada vez mucho mejor, porque eso es la confianza de durante los partidos. Pero sí, la verdad me siento cada vez mejor y sé que puedo dar más. Sí, digo, ese desgaste para desdoblándote, para ir a retroceder un poco a marcar, digo, es algo que ya se te incorporó. Claro, sí, sin duda, capaz que a lo primero me costaba, porque yo capaz jugaba de un 4-3-3, donde no volvía y, bueno, siempre te tocan técnico nuevo que te van incorporando cosas y que es para mejor, porque tenés que ser completo en el fútbol hoy. ¿Cuánto tiene que ver, Mario, los triunfos para la cabeza, para el ánimo, para entrenar en la semana? La verdad mucho, tiene que ver mucho porque es algo que nos hace bien a nosotros, a la gente misma, pero sin duda te da ganas de seguir y de seguir peleando allá arriba. Gracias, Mario. Gracias, Marito.